Welcome to Mr. Deezer Feet, Mr. Chode, and Eat Walker Si no le contesto se desespera, dice que con otra estoy haciendo lo que hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la vida yo estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea, si no le contesto se desespera, dice que con otra estoy haciendo lo que hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la vida yo estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Ella me dijo, baile, que la puta que se muere, si yo le dije estaría, sigue tu camino si quieres Mirenla, ay, ya pasó, la sol de la caliente, a la etapa se me ofrece Mirenla, no quiero más pelea Mirenla, ay, ya snug Christi, hasta que me voy máserte Mirenla, ay, ya, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!